Los ríos Cigüela y Guadiana llenan de agua las tablas de Daimiel. Los aportes naturales de agua que está recibiendo el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel de los ríos Cigüela y Guadiana han llegado a inundar el parque en los últimos días, encontrándose al 100% de su capacidad. Los 1.516 metros cúbicos por segundo que está aportando el río Cigüela y los 1.723 metros cúbicos por segundo que llegan a través del río Guadiana, procedentes del río Azuer, han vuelto a colmar de agua el Parque Nacional que tiene más de 2.000 hectáreas encharcadas. Las lluvias recogidas en los últimos 15 días en la comarca de Daimiel, que superan los 56 litros por metro cuadrado, han provocado que el río Cigüela, que prácticamente se ha mantenido con agua a su cauce desde el verano, haya comenzado a realizar aportes continuos a las tablas de Daimiel. En el caso del Azuer, su comportamiento hidrológico está siendo excepcional este año, puesto que prácticamente no ha dejado de correr durante la época estival, una circunstancia que no ha sido habitual en décadas. El agua del Azuer, que vierte al río Guadiana a escasos kilómetros antes de entrar al Parque Nacional, ofrece una estampa única, creando grandes zonas encharcadas en la zona de protección del Parque Nacional. La abundancia de agua también ha hecho subir los niveles en el resto de lugares del parque, quedando agua en las pasarelas destinadas al uso público a escasos 25 centímetros de inundarlas.